Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana, 22 de mayo. Tenemos gasto total gastando diamantes, podrán obtener estos materiales. En sacudida feliz pueden utilizar diamantes para poder obtener puntos. Aquí tienen la referencia de puntos que pueden conseguir. Y con los puntos pueden comprar estos materiales en la tienda de puntos. Luego tenemos selección mágica. Aquí tienen que utilizar diamantes para poder obtener estos materiales. Y también podrán conseguir este espíritu al completar los 300 puntos de suerte. Que lo muestra aquí en la parte inferior. Luego tenemos recarga total, recargando diamantes podrán obtener estos materiales. En Hot Sale tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes estos fragmentos para Olaf. Y también Excalibur Breaking Storm. Que son para la arma divina. Luego tenemos Winter Party. Tienen que recargar diamantes y obtendrán de recompensa diamantes. Luego tenemos Elysian Flip. Tienen que girar las cartas con diamantes para poder obtener recompensas. En el giro normal tenemos estos materiales. Recargando 2000 diamantes tenemos estas tarjetas. Y tenemos estos materiales. Y recargando 5000 diamantes tenemos estas tarjetas con estos materiales. Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 22 de mayo. Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario. Y nos vemos, chau chau.